Tres estrellas y un 100% ¿Y queréis averiguar cuál es la última tarea? ¿Para conseguir los 3000 minerales brillantes? Pues acabo de completar la sexta tarea Nos vamos rápidamente ¡Claneros! ¿Qué pasa? Hoy estoy mega ultra feliz Class of Clan ha cumplido Tenemos un evento super especial Que dura 10 días Y se trata de... ¡El evento de Racha! Un aplauso de verdad para Class of Clan Y todos sus programadores Y todo el equipo de trabajadores Porque este evento es literalmente increíble Literalmente increíble Lo primero que tengo que decir Es que el evento de Racha está disponible Para todos los jugadores a partir del Ayuntamiento 6 Yo creo que todo el mundo que está viendo este vídeo Tiene Ayuntamiento 6 Por lo cual que se vaya a la pestaña de eventos Y aquí tiene su evento de Racha Este evento dura exactamente 10 días Y podremos conseguir muchísimas recompensas Y bonificadores para nuestra liga Tanto en minerales como en recursos ¡Dios! ¡Qué emocionante! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí! De verdad Esto me encanta Por supuesto estoy en mi cuenta principal Lo podéis completar con todas vuestras cuentas Y poco a poco Cada día se van desbloqueando Una serie de desafíos Que tú tienes que completar ¿Vale? Hoy ya es el primer día El primer desafío Y nos dice Consigue un ataque de 2 estrellas Con un 60% de destrucción Para desbloquear esta marca ¡Facilito! ¿Verdad? Si completas los desafíos de cada día Recoge la recompensa Y obtén bonificaciones de liga adicionales Si no consigues superar los desafíos En el tiempo establecido Perderás tu Racha Y no podrás continuar Sin embargo Puedes gastar gemas Para continuar la racha O restablecerla desde el principio También puedes apurar tu racha Abriendo los desafíos del día siguiente Con antelación Mediante gemas Pagando gemas Puedes ya empezar Los siguientes eventos Voy a completar Una de las primeras tareas Voy a atacar en leyenda Mira que no me gusta Atar en leyenda Pero es lo que hay amigos Voy a intentar bajar de leyenda Para seguir este desafío Y este evento Al máximo Y personalmente De verdad Me ha encantado Este evento Que dura 10 días Acordaros Que también tenemos A la vez El evento De la super tropa Globo cohete El evento de las medallas Que aún no ha terminado Que termina el día 21 No olvidéis De los cubitos De hielo Que conseguimos Para un montón De minerales En nuestras cuentas Y mejorar El equipo heroico De nuestros héroes Es que se han solapado Dos eventos Tocho A mi me gusta bastante Este Vale bueno Vamos a reventar Esta aldea Me gustaría llevarme Las menos copas Posibles Fijaros que Puedo llevarme Hasta Hasta 40 copas Son muchísimas Y Y el tema está En que me dice Que la primera tarea Que tengo De las 7 De este día Es conseguir Un 60% Y dos estrellas Con eso ya tendría La primera tarea Claro Yo tengo un handicap Y es que No quiero Ganar copas Porque quiero que me bajen De las 4900 Para estar En la zona De mi Vale Han lanzado aquí Un hechizo De De invisibilidad Mi rey está Bien jargueado Otro hechizo De invisibilidad Madre mía Que locurita El rey está ahí Además que ha pillado Un Ha pillado Una trampa Tornado Así que bueno Le doy a la habilidad Aunque se ha salido Por culpa de la reina Ahora si Perfecto Le damos Por aquí Suelto esto Quiero hacer exactamente El porcentaje Que me han dicho Vale No quiero hacer Ni más Ni menos Porque si no Ganaría muchas copas Y yo la verdad Es que muchas copas No quiero ganar Así que voy a lanzar Por aquí esto Ya llevo El 61% Y no sé si salirme Es que me da pena Le podría hacer el 100% Perfectamente Pero es que voy a ganar Muchas copas Vale 73% Hago esto Y me voy Vamos a ver si aparece Alguna animación No Simplemente Tenemos que seguir El Mira mira lo que aparece Ahí se ha aparecido Tarea completada Una de 7% Si quieres ver el progreso Tienes que venir aquí A eventos Llegamos por aquí Ojo que Ostras Está guapísimo Tío Se lo han currado Muchísimo Evento de racha Reclamamos el bonus Perfecto Se viene aquí abajo Y ahora 100 gemas En 24 horas O sea Simplemente Con una tarea Ya he hecho La de hoy Ya he progresado Ojo que bueno ¿No? Vale Pues ya está Solo un ataque al día Yo creía que eran 7 7 cosas al día Ponía una de 7 Pero claro Ya he completado una Y las demás Se desbloquean En 24 horas Claro Fíjate que al final Te dan también 3000 minerales brillantes Y un bonus De racha Del 30% 30% De recursos adicionales En tu botín De bonus de liga Cuando llegue la liga En mayo Desde el 1 Hasta el 9 Pues tendremos ahí Un bonus Bastante refacherito De verdad Me encanta Este evento De racha Y ahora Voy a atacar En guerra Porque como quiero Quiero que me bajen De liga No voy a volver A atacar En Aquí En leyenda Porque la idea Es perder copas No ganarlas De hecho Si tuviera que atacar Os voy a enseñar Como atacaría Atacaría de la siguiente manera Haría esto Ojo que botinazo Bueno botinazo Entre comillas ¿No? Soltaría la reina Y me iría No gano copas Y tampoco las pierdo Porque al ser jugador Leyenda Clash of Clown Funciona totalmente diferente A todas las demás ligas Desde bronce Hasta titán ¿Vale? Así que yo ya he producido Por ejemplo Dos ataques Y fijaros Una 24 Y otra 0 Si volviera a atacar Pues me darían otra vez 0 copas Pero no pierdo ninguna Por lo cual Una vez que estás en leyenda No puedes bajar de leyenda A no ser Que te ataquen No puedes perder copas ¿Vale? Así que bueno Voy a estudiar alguna aldea Y vamos A planearla Ahora os voy a seguir contando cosas Sobre este evento de racha Vamos con el ataque Casi todas las aldeas Ya tienen su banderita Están pilladas Así que vamos a darle Con todo A la aldea 19 Tengo ya más o menos La estrategia Voy a poner por aquí Mi máquina Que va a reventar Una zona Bastante sencilla Y luego el águila Por la parte de abajo Voy a intentar llegar a ella Bueno voy a intentar No Voy a llegar a ella Y luego ya entraremos Al monolito Y el ayuntamiento Para el final ¿Vale? Lanzamos esto por aquí Perfecto Magos desde atrás Sanadoras Rey Reina Centinela Y empezamos Doble rabia No solo una rabia Ahí estamos perfectos Si se puede lanzar congelación La lanzaría aquí Para pillar tres defensas Muy muy importantes Tal y como veis ¿Vale? Estamos haciendo bastante daño Me gusta lo que veo Y hemos limpiado la zona de arriba Para centrar mis druidas Ahí estamos Mago aquí Mago acá Perfecto Ahora mago aquí Mago acá Perfectísimo Estamos ya entrando al centro ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esquelético El castillo del clan Llevo un veneno Bien refacherito Vamos por aquí Con una buena rabia Se acerca ¡Eh! Le doy la habilidad El centinela Muy precioso Vamos con un veneno Ha salido globo ¡Ojo! Es peligroso Bastante peligroso Ese castillo del clan No me preocupa Desde abajo Suelto esto Con un mago Aquí Una buena rabia Porque ahora efectivamente Se rompe el sabueso Estamos en el centro Bien, bien, bien Me gusta Vamos con Espérate Espérate Porque me he comido el daño Del golem La explosión de la congelación Estamos en el centro de tope El rey se fue por fuera La luchadora viene por abajo Vamos aquí Con una buena congelación Ahí está Le damos, le damos Habilidad El castillo del clan ¿Salió ya? No, no salió el castillo del clan Lo tengo detrás Le doy la habilidad del rey Ahí está el rey al máximo Ahí pegándole Tira el ayuntamiento ¡Claro que sí! ¡Rey bárbaro! Así se hace Tres estrellas Pleno total Me quedan dos magos Por soltar Los voy a soltar aquí Una curación Que incluso no la había gastado Y el castillo del clan Ni siquiera lo necesitamos ¿Qué es porque era increíble Mi gente? ¡Un aplauso! Bien, una pregunta que seguro que muchos me vais a hacer en los comentarios Aniquilo ¿Merece la pena gemear la segunda tarea? ¿La tercera tarea? ¿Llegar ya a la séptima tarea? No merece la pena Amigos Lo único que te puedo recomendar Entra cada día Haz tu tarea Y en siete días Que es para lo que está programado este evento de racha Llegarás al final Y como sé que sois los mejores suscriptores Fijaros lo que estoy haciendo ahora mismo He gemeado la segunda tarea Y la he completado Con un ataque Que ya me pedía el 75% Luego he vuelto a gemear La siguiente tarea Que ya me pedía un ataque Con más porcentaje En este caso Un 90% Sería la tercera tarea Seguimos con la cuarta tarea Que ya me están pidiendo Un 95% Es importante que me piden solamente Dos estrellas Y el porcentaje Da igual al ayuntamiento que sea Eso sí Tiene que ser En la modalidad De Clash of Clans Multijugador No vale en guerra Ni en la otra aldea Ni en amistoso Tiene que ser en multijugador En copas de toda la vida ¿Vale? ¿Queréis ver la quinta tarea? Porque ya se empieza a poner interesante Lo vuelvo a gemear Y me piden Tres estrellas Y el 100% Recuerda Que tienes 24 horas Para completar Esta tarea A no ser Que haya gemeado Hasta la quinta tarea Como yo he hecho Y me pone Tiempo restante 4 días Y 23 horas Claro Esto es una locura Porque he ido gastando 100 gemas En cada tarea Y por otro lado Fijaros que El bonus de racha Se va sumando Aquí ya he completado La quinta tarea He gastado 100 gemas Para desbloquear La sexta tarea Todo por mis suscriptores Dando like amigos Suscribiéndose amigos Esto es Clash of Clans Con Aniquilo Y me pide Lo mismo que en la anterior 3 estrellas Y un 100% ¿Y queréis averiguar Cuál es La última tarea? Para conseguir Los 3000 minerales brillantes Pues acabo de completar La sexta tarea Nos vamos rápidamente Y voy a Reclamarla Que ya tendría El 100% De bonus De racha O sea Que tremenda locura Todos los bonus Que nos han dado Y la séptima tarea La voy a Gemear Y me dice Por aquí Lo mismo Que la quinta Y la sexta Un ataque De 3 estrellas Sin 100% A cualquier ayuntamiento Recordar esto Séptima tarea Completada Ahí está El progreso De todo el evento De racha Ya lo he hecho He llegado hasta el final He ido cumpliendo Cada una de las tareas He podido completarlas Gracias a que las he gemeado Esto no lo recomiendo Solamente lo he grabado Y lo he hecho Para vosotros Para que sepáis Todas las tareas que hay Y al final Reclamamos los 3000 Minerales brillantes Que nos viene genial Este sería todo el evento De racha Recuerda No perder Ningún día Ese evento Ese desafío Porque si no Tendrás que volver A empezar Y puede ser Un poco tedioso Recuerda que este evento Solo dura 10 días Hasta el 28 de abril Disfrútalo Porque luego En la liga Ganarás El 100% Lo que significa Que se duplica Lo que normalmente ganas De recursos Y de minerales Va a ser una locura La liga de guerras De mayo Va a ser una tremenda locura ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia?